El destino Una compañera del 26 que le decían la china legal, es decir, le decían su apellido legal y le decían la china. Fuera que recibió el cable que decía impresión agotada o edición agotada, que era la clave que había mandado Fidel, que era que iba a salir. Entonces nos dice... Cuando íbamos acercándonos a un cuartel, porque hay que recordar, no hay que ser muy viejo para recordarlo, cuando aquello no había ocho vías, para ir a Cienfuegos había una sola carretera, que era la carretera central. Y a la salida de los pueblos, o lo que es igual a la entrada, al lado de la carretera, estaban los cuarteles. Yo venía detrás, cuando nos estaba acercando a un cuartel, para hacer más ligera la cosa, yo me acostaba en el asiento del carro, con el M1 en el piso, y así que un cofer solo llamaba menos la atención a la policía. La ciudad callada, entre las sombras cruza el hombre, la mirada alerta, y en el disparo la razón. Los objetivos a desarrollar estaban supeditados a la toma del callo. Cuando el Cabo Río, que era el que podía garantizarle y decir sí o no, le mandamos el aviso, la respuesta fue que no se podía producir el levantamiento de la conspiración, la toma del callo, y ellos tenían muy bien organizado eso. La prueba está que ellos empezaron a conspirar en el 52, y llegaron hasta el 57 y nunca hubo una filtración ni una delación. Entonces nosotros automáticamente tuvimos que recoger la cuestión, un poco oposición anterior, puesto que si el pueblo sale a la calle, iba a salir desarmado. Los que teníamos algunas armas, éramos los jefes, pero con eso solo no se tumbaba, ni se creaba un clima bélico de guerras sin fuego. Clandestino, hombre en su tiempo, solo hay mañanas para quien lucha por amor. Clandestino, clandestino, hombre en su tiempo, solo hay mañanas para quien lucha por amor. Clandestino, hombre en su tiempo.